Como un ángel apareciste cuando mis días eran de tristeza Aprendí a quererte como eras tú, con esa simpleza Y esto lo compuse para vos ¡Vachita! Como un ángel apareciste cuando mis días eran de tristeza Aprendí a quererte como eras tú, con esa simpleza Eres el ángel de mi soledad, eres mi sueño por alcanzar La parte que me faltaba para finalizar mi rumbo Y este sueño de poder cantar De tu mano voy a concretar Podrán hablar de ti, de todo lo que has hecho pero no podrán Dejarte por el suelo porque tú eres de más De todo lo que esperan y ya lo verán Podrán hablar de ti, de todo lo que has hecho pero no podrán Dejarte por el suelo porque tú eres de más De todo lo que esperan y ya lo verán Podrán hablar de ti Podrán hablar de ti, de todo lo que has hecho pero no podrán Dejarte por el suelo porque tú eres de más De todo lo que esperan y ya lo verán Podrán hablar de ti Podrán hablar de ti Podrán hablar de ti ¡Gracias!